Esta película es para hijos de filósofos. Hemos venido hasta esta preciosa casa que tiene esa grandísima piscina y no me puedo bañar. ¿Por qué? Porque hemos venido a ver cómo María Isabel se estrena en el cine con la película Ángeles S.A. Comienza el rodaje. ¡Gracias! Me llamo María Isabel de la peli y hago de una niña de nueve años que se me muere mi padre. ¿Te gusta que te comparen con Marisol? No. ¿No? No. ¿No? ¿Por qué? Si Marisol era una actriz y una cantante muy buena. Vale. Yo la admiro también porque me encanta, pero yo sin María Isabel ya está. Ya. María Isabel, Marisol casi. No. ¿Un poco más? María Isabel. Pablo Carbonell es uno de los protagonistas de esta película, que a lo que parece que sea la peli de Tarzán, por la ambientación. Parece objetivo de Birmania. ¿Qué tal el rodaje de la película? Lleváis ya dos semanas. Sí, sí. Sí, sí, perdón. Lleváis dos semanas haciendo la poda de él. Malditos japoneses. Dime. ¿Qué tal la película? Bien, la película bien. Hemos empezado, como dices, hace dos semanas. Han sido dos semanas muy fresquitas. Ahora nos espera todo agosto con las luces, con tal. Y bueno, pues va a quedar una película, pues no sé. ¿Curiosa? Curiosísima. Una españolada de los años 50. Pero grabada con muchos medios, con tecnología digital, con trucos de infografía, con no sé qué. No sé lo que acabo de decir. Tengo ni idea. ¿Me enganchas una película con otra? Porque hace dos semanas, dos, tres semanas, tuvimos el estreno de la Toscana Nacional. Sí, pero esa es del año pasado. Ah, la grabasteis el año pasado. Sí, eso es uno de los motivos por los cuales he cogido esta película. Es la única que me han ofrecido. Sinceridad ante todo. ¿Te gusta la película? A mí sí. Y mi personaje me parece alucinante porque es la primera vez que voy a interpretar a un tipo serio, salvo que se muere y se mete dentro del cuerpo del profesor de música de Marisela. ¿Serio? Es serio. Sí. Le quiero dar una dimensión metafísica. Esto es la odisea. Entonces, el hombre, claro, se cabrea mucho e intenta fastidiar a su rival para que no se case con su exmujer, que él la ama. Claro, él está muerto. Él no puede pretender una vida normal con ella. O sea, te das cuenta de dimensión metafísica de mi personaje. ¿Se estrenará en Navidad quizá más apropiado para este tema? Pues no lo sé. Habrá que estrenarla en el, yo qué sé, en el centenario de Nietzsche o algo. O sea, con lo cual, esta película es para hijos de filósofos. El resumen es, o sea, es un público muy específico al que va dirigida esta película. Hijos de filósofos. Rodar con niños es muy parecido a rodar con viejiditos. Es igual de problemático. Los niños no paran quietos y los viejiditos, pues, tienen problemas de próstata. ¿Tocar el piano en la película? Sí, me veis tocar el piano. Sé tocar el piano solo, en el piano sé tocar nada más que lo que tengo que tocar con María Isabel. Lo he aprendido, cómo se toca eso, y es lo único que sé. Estela principal de la película. Se llama Papa, no me dejes. Emocionará hasta las piedras. Se tocar un poco el himno de la alegría. Y el piano en general. ¿El piano en general? ¿Vas a hacer alguna cosa más? ¿Algún proyecto de película o musical? Seguramente hagamos Atascua Nacional 2, porque ha ido muy bien la primera. Y vamos a hacer una segunda, a ver si puede ser en Cuba. Igual se hace también la película de la curva de la felicidad. No me gusta hablar de proyectos fílmicos, pero mi proyecto inmediato, mi zanahoria, es irme de vacaciones en septiembre para componer el disco definitivo que me catapultó a la tumba de los cantantes estrellados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!